¿Cómo están amigos de Barcade? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Castlevania Blood Carnival. En esta ocasión nos toca jugar Super Castlevania IV. Me acompaña por supuesto Lex. ¿Qué tal? Aquí dándole nuevamente a la saga. ¿Cuándo se va a acabar Blood Carnival este Asher? Yo creo, fíjate, lo que tenemos contemplado inclusive es que ni Zelda Legend se ha acabado. Más bien es dejar la puerta abierta a que... Hasta donde le metamos, Game Boy Advance... O sea, hasta donde los fans digan ya no queremos Castlevania, ya nos aburrieron. No, pero les gusta. No, pues hasta tenemos contemplado hacer cosas con Lords of Shadow, pero ya veremos cómo se va poniendo la cosa. Obviamente Lords of Shadow es la última prioridad que tenemos. Ahorita el top, leyendo los comentarios, está Chino Rondo, Symfony Tenal. Y Aria. ¿Quieren Aria of Sorrow? Aria of Sorrow. Piden mucho Castlevania 64. A lo mejor allí el experto en 64, Adrián, va a venir. Sí, pero está con nosotros justo como lo acaba de mencionar Lex, el alacrán. Tienes que andar como en la motocicleta de invitado y viendo esta joyita, ¿no? Del Super Nintendo. Del Super Nintendo. En su versión católica. Estamos jugando en la versión japonesa porque me dice Lex que tiene algunos detallitos sin censura. Y como la sangre que estaba goteando. Exacto. Dice que hay una encuerada ahí. Es una estatua. Ah, ok. También vimos la cruz ahí de Cristo. Hay varias cosas. La portada está horrenda, la japonesa. Seguramente como lo están viendo ahorita en pantalla. Pero también está con nosotros, obviamente, tierra. ¿Qué tal? Ya hablé mucho, pero saludos. Ya va a leer japonés. En este mundo, Kono Sekai, Mi, no sé qué, Fukatsu, Shita. Pero algo del mundo está lleno de nubes. Algo así dice. Me encanta la traducción. Te lo juro, güey. Sí dice. Niebla, niebla. Kumo, nubes. Ajá, luego por ahí dice, este... Habla de Belmond. Caber, así que es ya... Bermondo. ¿De cuál todo? Bermondo. Bermondo. No lo pensé a leer, Lex, pero... Oigan, de 1991, uno de los juegos que le dio forma al Super Nintendo y que le dio unas cachetadas a Nintendo diciéndole yo uso mejor tu consola que tú, Kono. Y es juego de lanzamiento. Sí, unos poquitos ahí meses de distancia y hace uso de todas y cada una de las posibilidades que tenía el Super en esta primera generación. De hecho, lo hace sufrir en algunas ocasiones el mismo juego. Y también, este... ¿Qué traumados estaban con Simón Belmond que lo que aplicaron fue hacer otro remake? O sea, estaban tan trabados con la historia principal... Ahí va Lex a poner sus letras de Cholo. Lex segundo. Ah, no hay este... Ándele, qué bueno. Lex segundo. Lex segundo. Lex segundo. No, ni modo, ya. Sí, básicamente es la historia de Castlevania 1, pero traerá algo más moderno que puede pasar de NES a Super NES. Digamos que es como una reimagina. Tampoco es como que la historia sea muy complicada. ¿Qué tal el tema pirata que ahí medio sugiere el... Ah, ya traes con la calavera. La calavera es la de roca. Un charted. Un charted. Ándale. A lo mejor sí está por ahí Nathan de... Ah, no, pero estamos en un año distinto. Sí, no, es otra época completamente distinta. Oigan, fíjense que una de las cosas más chidas y curiosas que vi alrededor de este juego es que el buen Artemio en algún punto me sugería que había gráficos de este juego que precisamente contrastaban mucho con el Super Nintendo y hay otras cosas en las cuales es como bastante revolucionario en su hechura. Es decir, o sea, podemos ver como estos tiles que están de los cuadritos en los que está caminando que bien podrían haber sido tiles hechos para un Sega Genesis o bien podrían haber sido tiles hechos para un NES aunque con menos colores obviamente pero lo que está muy cabrón de este juego inclusive la rotación de atrás se ve casi casi como si fuera un Genesis o sea, todo el parallax que tiene ahí atrás en las ventanas se ve como casi casi como si fuera un Genesis pero por otro lado es un juego que también se permite las mismas novedades que veíamos en Drácula's Curse como estas paredes que se están como cuarteando que es crear con tiles, con modulitos un diseño que aparentemente sea más orgánico, ¿no? De hecho, lo que te iba a decir siempre que veo Super Castlevania 4 veo donde está paradito el X ahorita en esos como cubitos grises azulosos sí, que es el módulo clásico de Castlevania pero el tile está hecho como en perspectiva para darle tantita profundidad ve como está como en diagonales para que tengas una perspectiva de profundidad ¿Sabes a qué me recuerda mucho? A Prince of Persia sí, güey también este bueno, ese es de Masaya sí el de pero lo publica Konami ajá entonces me recuerda mucho esa como darle una perspectiva al mundo yo sí siento que los gráficos se parecen muchísimo al trabajo de Konami o sea, yo sí de los gráficos que vemos del tratamiento que tenía como el volumen y la cantidad de colores en el sprite sí me recuerdan mucho o sea, sí se siente por más que lo haya hecho Masaya el juego de Prince of Persia sí parece ser como salido de la casa de Konami sobre todo como estaban haciendo ellos gráficas en Super Nintendo y una de las cosas más impresionantes del juego es sin lugar a dudas su música y la música venía por venía este creo que la aspiración más cabrona ya después de haber hecho hardware adicional con el BRC6 en el Dracula's Curse yo creo que lo que más querían hacer uso en este nuevo hardware Konami fue por supuesto de instrumentos creo que eso es lo que ellos dijeron vamos a darle prioridad a tener distintos tipos de instrumentos en el soundtrack y justo lo puedes ver este en piano guitarra española hay unas cuerdas ahí media sola y sobre todo porque la franquicia de Casudeña se presta para esos instrumentos ahí va Lex mira ves nomás estas cerdes ves nomás las cerdes ves a Cerdes ves a Cerdes ves a Cerdes ya en la mitad ves a Cerdes yo me acuerdo que de niño también era igual de cerdo que Lex para matar a este o sea como que para mí era un ejercicio muy relajante empezar Castlevania 4 tal vez no necesariamente jugarlo de principio a fin pero si pasaron empezarlo un chingo de veces oye en lo que pudimos ver en este primer nivel y ahorita que va a ser el scaling es que ya tienes Mode 7 que padre el cual este con el Mode 7 te permite hacer este escalado y rotación de 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 sprites bitmaps y demás y justo lo que permitía mucho el Super Nintendo era que tenías todos estos layers a tu a tu este disponibilidad ¿no? el que está atrás las nubes mira aquí puedes contar ahorita que llega el examen una parte donde se ve fácil 6 1, 2, 3, 4, 5 si son como 6 si si y también imagínense que que para la creación de este juego no hay referencia de que son los 16 bits en 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 la consola pues o sea para cuando para cuando Konami desarrolla esto la consola ni siquiera estaba disponible en el mercado cabrón o sea es es casi casi les mandaron los primeros SDKs y ya cabrón con eso lo armaron con eso con eso Konami empezó a a volarse la cabeza y y creo que era una época ya distinta era una época donde donde probablemente Konami se sentía un poquito más suelto respecto a a las ataduras que tenía en la época de 8 bits con los los 3 Castlevania que sacó pero también tenía como una muy buena relación ya con Nintendo después de haber publicado pues casi casi una trilogía en Game Boy y una trilogía en NES si no ya traían un empuje fuerte con una franquicia me pregunto si realmente el plan original tierra siempre fue de que en Super Nintendo hubiera 3 Castlevania porque al final nos quedamos con 2 una Super Castlevania y una versión ahí mediana de Rondo ¿No crees que a lo mejor eso fue una de las circunstancias? que Drácula X yo creo que Bloodlines tuvo mucho que ver y Rondo o sea yo creo que ya tuvo que ver con que Nintendo ya no los tenía tan agarrados de los huevos a los a los publishers y developers y simplemente los dejaba porque antes los condicionaba de o publicas conmigo o no me publicas cabrón o sea no había no había de ah pues publico en Genesis y publico en ya después Capcom y Konami lo logran Capcom y Konami fueron los que empujaron a salir a no tener esa exclusiva cuánto juego no publicó Konami en Super Nintendo o sea y de lanzamiento o sea Gradius 3 estaba de lanzamiento esto salió poquitos días después luego cuánto juego de licencia no publicó Konami o sea tiene la librería la librería la librería de Super Nintendo está construida por Konami en muchas cosas no vayamos muy lejos la mayoría de los gameplays que hemos hecho últimamente son Konami eso es tu culpa Alex eso es tu culpa esta también está como a la medusa es un mid-boss y fíjense aquí algo chido que igual le compartía el 3 era que yo creo que Konami disfrutó muchísimo el camino del héroe en este caso Simón Belmont de nuevo desde una perspectiva previa a llegar al castillo o sea yo creo que en Drácula Scorps lo vieron lo disfrutaron muchísimo la riqueza que podía haber de monstruos en las afueras y aquí lo ves expandido chingosísimo no ya vas hasta como catacumbra el agua cabrón es el lanzamiento se ve que le cuesta el Super Nintendo si llora si llora un poco aquí en este escenario con el agua mira que ves el escenario de confrontación del túnel ese si se ve hecho a la medida ese si se ve hecho a la medida pero ve esos caprichos de como hacen estas estructuras así como se sale por un ladito y la chingada o sea justo creo que ellos estaban viendo esta nueva generación como esta oportunidad de hacer de tener este lienzo que les permitiera tener cosas mucho más elaboradas y este formas más caprichosas mucho más volumen o sea creo que creo que precisamente Konami justo con este juego si si fue un manual casi casi para para los demás publishers de mira lo que puedes hacer en un tema que tal vez uno lo ve estilizado pero probablemente en la época lo que estaba aspirando Konami con este juego era gráficas fotorrealistas o sea si lo vemos en o sea uno lo ve ahora y pues si lo ve bastante caricaturesco pero realmente si se fijan en todo el detalle que tiene la armadura de simón belmont en brillos y la chingada en las piernas como está todo el músculo muy bien definido como brilla una parte y como otra o sea ve el sombreado cuando caminas de la pierna que vas de atrás a la izquierda ve como está sombreada y está de otro color a la que va enfrente en cambio hay muchos juegos todavía de Super Nintendo que manejan el mismo como Sprite o sea no hay esa como capa sí y de hecho en Bloodlines y en en Bloodlines y en Rondo y demás dirías que la aspiración era hacer algo mucho más anime aquí aquí si ves que ellos querían que esto es una locura aunque lo ven así medio raro toda la estructura de las estalactitas es una locura en tema de arte como chingados haces que todo se vea como si fueran piedras este caprichosas o sea y creo que en el mismo fondo puedes ver como a veces medio le sale y a veces medio no o sea puedes ver como están estas curvaturas como está escurriendo casi casi la estalactita o sea el este si a mi me lo preguntas este es un ejemplo bastante avant-garde de lo que sería el futuro de los videojuegos en cuestión de diseño y arte y uso de técnicas de hace muchos años aparte es un solo módulo esta como cúpula hongal y ve como está repetida de tal forma para que agarre estructura y al mismo tiempo ahorita ya lo pasó pero había unos como alargados que era el mismo sprite pero alargado como que lo hacen por dos como que el mismo hacen el arte chiquito y luego lo empiezan a replicar y luego empiezan a meter como tiles nuevos en los cuales puedes dar como todavía más como que está quebrado de un lado ese tipo de arte yo creo que es la misma pinche escuela de dráculas course yo creo que ellos ya lo tenían muy calado inclusive yo creo que para cuando konami vio este juego ellos estaban conscientes de lo avant-garde que estaban siendo eso de ponerla como la transparencia de la cascada y abajo está pasando otro puente inclusive no dudo que konami en este momento sentía que ellos eran los mejores tal vez o sea que ellos eran como el state of the art que ellos eran como los los que más avanzados estaban porque en su momento pues sí act racer este y había cosas como más show off como por ejemplo pilot wings o f0 ve como ahorita rápido interrumpiendo ve como ahorita está atrás de la cascada y en toda en la sección de abajo no estabas atrás de la cascada pasabas por encima si era otro plano entonces van haciendo planos diferentes para que para que no se vea igual todo el tiempo si y empezaron a hacer como escenarios los cuales estuvieran verticales sin que necesariamente fuera como el clock tower o sea hay este pero pero es la misma escuela de diseño de 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 creo que creo que inclusive para el mismo konami en ese tema fueron bastante conservadores en mantener como la esencia de los de los castlevanias de de ocho bits mira pero no puedes regresar tantito lejos si bueno si si ves los escalones de la izquierda tienen hasta clavado un dentro del módulo tienen clavado una piedrita para dar la impresión de que topa el escalón atrás y acá subes y se ve de otro color y quiere decir que no está tan pegado si o sea el mismo el mismo arte lo manejaban a diferentes como colores aquí no tienen ningún bloque que rellene ese como cuadro y quiere decir que están como flojas las escaleras como le chorré la agüita los mermans ahí me encanta como cada castlevania tiene su versión de mermans son como más los más tumbados son bloodlines que están como todos con remates de los patas y está bien cool como castlevania se va reinventando y también el tema de usos de colores primarios y complementarios lo lo hace de manera excelente conami desde el nest lo que hacían era vamos poniendo a este simón belmont que es naranja y como que todo lo que está en el frente es naranja y lo que esté azul es como más como el fondo y eso es lo que hace que para muchos como que nos guste tanto como esta estética como goticona pero rocosa de castlevania y el uso de colores complementarios es justo lo que lo que hace que sea tan bonito para los ojos ver este estos juegos caro está haciendo speedrun pero estoy yendo rápido porque dicen que tenemos que acabar antes de una hora porque ya no se cierra el changarro de stage de oro esa rola está chingón ese nivel es increíble oye aquí aquí siempre creo que lo habían mencionado o no sé si lo han mencionado ahorita lo del látigo en ocho direcciones ese fue un game changer o sea la verdad es que esa mecánica a mí me encantaba si tú decías no mames eso es o sea ya no estoy limitado o sea el que el látigo lo puedas echar en diagonal saltando o lo lo pudieras mantener el botón presionado para como para la defensa ¿no? ajá que fíjate que esa era una de las quejas que yo tuve con el super nintendo mini que el control nunca supe si era por diseño o por qué no podías hacer los quíos con el látigo en el control no sé si era el control o algo ahí de las cosas que veíamos como avances pues veíamos que los enemigos digo los personajes ve esta calavera que voltea a verse muy como inspirada en el content mansion el el que viéramos a los personajes más que un como naranja y color y piel ¿no? o sea también los mismos enemigos explotan y salen todos hechos a la chingada los huesos y su puta madre o sea si si hay como un pedo más de representación que te hace sentir que realmente derrotaste al enemigo no es nada más un fueguito este nivel 4-1 aquí es donde empieza el medio el desmadre sí 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 y justo eso que mencionas ayer es justo para que te dé ese sentimiento de satisfacción ¿no? al acabar con los enemigos que veas el dolor del que ajá o sea que digas a huevo güey o sea me querías madrear o sea ahí te voy güey hay un chingo de ideas super creativas que justo las limitantes de estos cabrones provocaban por ejemplo el tema de cómo representas diferentes planos ahorita tierra describía cómo lo hacían con color pero también lo hacían poniendo un layer o una capa encima de otra es decir en el primer stage donde veíamos la la fence o sea la la barba la reja la reja y que te podías pasar entre un plano y otro con las puertas eso daba como también una sensación ahí de volumen muy chida que posteriormente veríamos expandida en cosas como Wario Land de Virtual Boy o sea que te permitía a Wario saltar de un plano a otro luego en Donkey Kong Content también lo veríamos pero aquí fíjense esto es una locura güey esto te grita Super Nintendo este en la cara güey y si Super Nintendo está sufriendo pero sí pero no le cuesta tanto trabajo con razón se murió el cabrón de ahí de ahí de ahí de ahí de ahí se colgó no tenía lástigo para colgarse le jugó Chueco Drácula literal es más cagante medusas o cuervos de Ninja Gaiden güey hijos de su madre a mí estas me da mucho placer chingarte las poros porque se destripan como se deshacen y el ruidito es como placer puro no no manches Adrián si me dejas pensando en cuervos o medusas las dos son culeros de que Super Nintendo es esto yo me acuerdo que en las primeras que lo Nintendo estaba bien chido que te traía una en las esquinas inferiores tenía una como animación que si pasabas las hojas que no podías ver estos niveles como en acción güey podías ver como el siguiente escenario era el comercial que teníamos aquí en México de Super Nintendo esto es el escenario es precisamente el spinning room venía en la club Nintendo en la parte de abajo mira aquí es cuando doy el activazo y le cuesta el trabajo al Super Nintendo y más cuando le pegas a un enemigo ahí sí tiene que dibujar el este la animación la animación y luego también si se fijan tiene un plano encima con un blanco en degradado que justo también da volumen de que lo del centro se va más oscuro eso si quieren si quieren verlo más evidente está en Axelite sí en el primer nivel de Axelite ahí es donde se ve esa capa como blanca este donde un pinche Super Nintendo cada día lo quiero más al cabrón cada día cada día este se hace más inconfundible hasta el bloque ese que se mueve está en perspectiva si a todos le querían dar volumen los picos mira los picos morados tienen un leve de perspectiva por el sombreado que traen estos muchachos de Konami perdón que ando hablando poco pero siendo tratando de concentrar no hay que ganar la concentración se quiere mucha concentración sobre todo no perder la cruz que es lo que ah no si con eso te llevas el poco y el papa pero la pierdes sobre todo para los jefes luego este una de las diferencias también marcadas que hay entre la versión esta parte a mi que miedo me daba eso porque siempre en un solo pico esos son gimmicks que hacen para que la gente tenga miedo se tenga miedo y se detenga seguramente recuerdas hay un castillo de super mario bros 3 en el mundo 2 en la arena donde cruzas corriendo y caen un buen de bloques de bloques de trumps que realmente no pasa nunca te van a pegar si llevas si llegas corriendo no pasa nada y si te frenas es más es más probable que te peguen si te prendas ah sin duda los picos son el peor enemigo de megaman te matan un solo golpe fíjate una de las cosas también es este es por scaling ese güey es un fondo es un fondo y tiene un realmente o sea estás peleando contra el fondo chequen por eso el fondo es negro justamente o sea realmente estás peleando contra un objeto transparente que está encima de que era muy común en nintendo si hay varios juegos de nes que usan esa misma técnica y por eso en algunos jefes es este como el lino limo esa posa es la más chingona si güey que chingona de día cuantos estrellas son lex creo que son nueve oye lex aquí también tenías erección de nivel o era no va bueno hay partes donde puedes este ¿dijo erección o elección? no, elección no, yo creo que lex ya tiene la mente un poco refocida oye también no, creo que no hay caminos no, es lineal algo chido del juego es que aunque cuando empieza cuando arranca te avienta ahí chido el tema de Simon Belmont posteriormente el juego de manera muy experimental lo cual se me hace raro para la época como que desecha el pedo de vamos haciendo una rola catchy o sea de hacer una rola pegajosa y hacer como este esta rola clásica de videojuegos como el tema de Simon y lo convierte todo en más atmósfera y más denso y más te va metiendo ahí como ruidos ahí de ya para estas alturas este tema de hecho si te hace sentir como que angustia a mí me provoca angustia este tema pues te hace recordar porque ya te vas acercando ya te vas acercando al castillo de tu tío como escuchabas clock tower güey creo que clock tower son de las escenas más difíciles en la que castigar casi siempre eso es demasiado mega raro creo que ese trip es egipcio como de ave con cara de humano y la chingada como las finges es como el flima tengo entendido que la mayor inspiración del juego en temas de monstruos es The Haunted Mansion de Disney que justo en estos años estábamos viendo que Tokio ya tenía su propio Disney y obviamente este Disney ya venía acompañado de su propia Haunted Mansion y mucho de lo que vemos aquí en uso de transparencias está muy inspirado en los trucos que se usaban en esta atracción yo todavía sigo sin saber algunos trucos de ese ride si la pareja que está bailando y las transparencias que tienen están están inspirados ve que padre está esta entrada la entrada del castillo aquí es cuando dices ya llegué por fin si aquí hubiera estado bien padre que hubieran puesto la de y cambia el mapa si Vampire Killer si aquí la hubieran puesto que eso se inicieron precisamente en Castlevania 3D es cuando entras al castillo si la música de este pinche juego a mi digo tiene mucho que ver con que con que para mi este Castlevania es probablemente el primer juego que yo consideré mío o sea fue el primer juego que le dije a mi jefa jefa por favor por el amor de Dios tráeme este juego en un viaje que tuvo a Estados Unidos y me lo trajo ubicas que el diseño del castillo siempre es parecidón o sea siempre si pilarzotes con los zombies que son los estos que caminan así como este es básicamente el primer nivel de Castlevania 1 tal cual pues digo que aquí hubiera quedado esos son los zombies están igualitos evolucionados y estas son las que dices que vienen centurada ella viste se le ve la pechuga y ya está se le ve la pechuga el nombre del juego es exactamente el mismo del primero muchacho es Acomayo Drácula pero nosotros lo conocemos como Super Castlevania 4 4 porque hubo esta parte eso también lo hace Super Mario World esta parte una escala muy leve o sea esto sobre todo hasta con Bowser con Bowser y con los rinos que esto también el candelabro es fondo al final del día por eso el fondo es negro me acuerdo que esto me costaba mucho trabajo y me daba menos esto lo único que está enfrente son las plataformas todo además todo esto está hecho con fondos y Mode 7 alacrán dando datos duros eso me lo enseñó Artenio cabe aclarar y es no solo el fondo en Mode 7 sino que es también el fondo haciendo corrección de color al aire también una de las cosas que son criticadas de este juego sin embargo es que muchas de las adiciones que vimos en Drácula's Curse fueron hechas a un lado o sea como todo el tema de que podías cambiar de personajes de que podías tomar diferentes rutas todo todo eso fue desechado es un juego que es un remake esto aparte fue antes pero que en Japón fue normal para algunas compañías sacar remakes de sus juegos en Super ¿ve Dragon Quest? sí y en cambio acá les dio miedo de decir que era un remake y prefieren marketearlo como Supercast pues viene a 4 y entonces probablemente la queja la escena más triste del juego probablemente por eso la queja de este mira aquí vamos a pescar ché de lo que es bueno ese monstruo podríamos decir es muy ese viejito es este muy haunted mansion y si es la historia más triste del mundo yo no sabía que existía esto no te habías metido este puerto yo si me lo sabía ahí de memoria como llegar acá pero pero creo que la vez pasada que lo jugamos no llegamos hasta acá no llegamos hasta acá es triste que se le muera su perro si está cabrón y luego como obtuvieron el nivel de detalle de eso güey esa es la que se alarga así bueno si le pega se alarga es haunted mansion es haunted mansion es el dancing hall seguramente este va a haber si está mega inspirado hasta el color morado cabrón o sea no mames ya nomás falta ver los carritos pasando por arriba güey ahora estos muchachos no es malo no crean que la inspiración Castlevania siempre ha estado inspirado en películas de la época y el trabajo que hicieron los imagineers en Disneyland es un trabajo impresionante de research que hicieron para juntar a estos mil fantasmas que se supone que están dentro de la yo creo que para la época en que salió ese ride va a haber sido una locura ¿sabes por ejemplo quien más es un tema muy off topic pero que otra empresa también toma inspiración de haunted mansion en world of warcraft hay una mansión que se llama carazán que es una ride y es una mansión embrujada completamente es haunted mansion también y hay enemigos que son los que bailan están bailando o están ahí paraditos en un salón y cuando tú entras se te prenden y se te avientan haunted mansion es algo importante en diseño no pues por el concepto de comedia este terror ¿tú crees que Scooby-Doo es a haunted mansion o haunted mansion a Scooby-Doo yo creo que todos le agarran a todos ¿sí verdad? sí o sea yo creo pero sí creo que haunted mansion es probablemente uno de los momentos clave de cómo se estandarizan temas así como ellos estandarizaron el pedo de estos son los piratas con piratas del caribe creo que también y es la misma gente la que la desarrolló entonces se nota que sabían muy cabrón su pedo y que sí se echaron un clavado cultural en ver qué era lo que representaba a estos dos temas tanto terror como piratas y creo que se lo pegaron a todos hasta la fecha de los raids que siguen manteniendo es tan querido ese raid que nunca lo van a quitar es como Small World nunca lo van a nunca lo van a quitar porque la gente lo ama no y porque en este caso Mario Blair ayudó a construir lo que es Disney y pues que quiten su raid de Small World por más que a mucha gente les espere la rolita pues es difícil pero fíjense esas manos qué pedo la gente te quieren agarrar la chiche esas manos cachondas esas manos te agarran y activa precisamente el esqueleto lo que pasa es que cuando te agarras se activan al momento de que te agarran las manos algo que se puso sobre la mesa en este nuevo control que te permitía hacer muchas cosas con Simón Belmont que antes no podías como cambiar de dirección a medios altos y también te permitía el látigo pues echarlo a cualquier cualquier dirección esto hacía que fuera mucho más fácil enfrentarte a ciertos enemigos sí, por supuesto lo único que tal vez te desacotumbras es el botón del ítem era con L y R pues había que usar el L y R era content mansion sí, también era para eso aparte del diseño hasta las mesas hasta cómo van rotando y son transparentes van bailando sí, yo creo que muy buena inspiración ahí del pinche haunted mansion y lo hicieron muy bien ¿cuántas cosas no están inspiradas en Disney? ¿de qué videojuegos? no, en videojuegos en la vida es la primera que habas lex algo ahí aquí hay algo interesante si llegan aquí muy jodidos de energía te bajas vuelves a subir o sea, este sí se repite este sí no es consumible sí solo el de las paredes es el que ya no aparece sí, porque ya abriste 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 fíjate, algo que acaba de demostrar Lex que está raro es que contrario a los Castlevania que habían salido en Super Nintendo este se siente considerablemente más fácil que sí o sea, el punto en el que yo me lo echaba de una sentada siendo un niño y me lo echaba seguido de hecho cuando jugamos tú y yo no nos fue tan mal no no, íbamos bien íbamos tendidos que de hecho por si alguien pregunta por qué lo estamos repitiendo lo que pasa es que estamos tratando de mostrar un poquito más del juego y sobre todo meterlo dentro del background de lo carne sí, y aparte el episodio anterior el episodio que habíamos grabado de Castlevania anteriormente no era el long play y teniendo la posibilidad de hacer el juego completo pues tal cual así lo vamos a hacer otro cuarto inspirado en otra en un fíjense que dato curioso Haunted Mansion de de Tokio y de Orlando si tienen cuartos extras y uno de los cuartos extras que tienen ambas atracciones que no están en Anaheim en la versión original del Ride es la biblioteca es cierto sí ese enemigo se le llama Ghost se me hace extraño que siendo un juego que representa tantos fantasmas y monstruos y la chingada su visión del fantasma es esa es el ghost o sea un fantasma es una calavera rodeada de fuego blanco cabrón hay como un es lo único que si tienes que tener en cuenta a diferencia de los otros que tuvieron y de los antiguos es que ahora sí tu personaje es un spritesote aprovechando los 16 bits del super interno si tienes que tener en cuenta el tamaño de tu personaje a la hora de saltar a la hora de pegar porque no el libro el libro es del tamaño de él sí de hecho de hecho sí ya se lo sabe cuando lleguemos a a monedas doradas es increíble está bien chido como a pesar de tener estas entregas casi neón de los juegos o muy animescas como vimos en Rondo of Blood de PC Engine y en Bloodlines de Genesis este juego sigue manteniendo como su su estética este justo como más aterrizada a algo que sería más cercano como a a lo que podría ser el estilo que tendría una película de Castlevania o sea como todo ese uso de colores ese uso de que hace como que la atmósfera sea mucho más densa o sea creo que eso le da muchísima personalidad a este Castlevania en específico que lo hace como que hace siendo como peliculesco sí es como una representación súper sofisticada de Castlevania y los cuadros y los cuadros también es súper de hecho quizás la gente que jugó este Adventures in Magic Kingdom se acuerda mucho del nivel de Haunted Mansion es muy parecido a este nivel de hecho sí y empieza a jugar como con esta broma de tener este retrato de que alguien está recargado sobre su mano pero realmente solo está como el puro esqueleto exacto o sea inclusive creo que este Castlevania tratando de tratando de capturar un poquito de esa magia que tiene Haunted Mansion también al mismo tiempo lo hace un poquito como parodia ¿no? o sea sí se alcanza a sentir como si tuviera un poco más de humor que los otros Castlevanias o que tuviera un poco más de detalles encantadores por así decirlo que tal es que se asoma lo hace más obvio el garrotero el garrotero de buen garrotazo te acomoda ese nomás sacando la mano era ese perro así despellejado como el que saca la mano en mayor asunas porque quiere tarpebra le das la carta más importante la más importante del juego y se la das para que se limpie ahí que tal hay el centipede ahí que tumbar esas velas se ven bien sabros sí wey iba a ser puro corazón sí obvio a tierra es la primera vez que se representa la cruz sin ser la cruz Lex en Japón es que recuerdo que en Japón no en Castlevania 3 también ya era así era un boom era tal cual pero no se veía como una cruz bueno en la versión americana sí porque en la de Famicom sí se ve como que estás aventando un crucifijo ¿no? sí ya después lo modificaron diciendo no no espérate tranquilo de hecho buen dato porque esta es la versión japonesa sí se debería ver como una cruz pero no esta parte del juego creo que ya es cuando uno empieza a sentir que ya estás mucho más profundo en el llegando a los dungeons de la astilla para mí el escenario que sigue es el más difícil de ahí la transparencia que hacen con la armadura sí y esto y estos caballeritos en otros juegos ya son unos más como enemigos normales sí sí recuerdo en el chilecho y el respeto para el caballero no le tuviste ni una ni una ni un gramo de respeto no yo sí respeto mucho me está sin dar también si ustedes en algún punto en este juego se van al pedo de donde pones el password puedes ver que el vitral contrario a la versión americana sí tiene un crucifico sí tiene la cruz ahí este y también aquí podemos ver ya más la censura que pusieron en la versión de este americana aquí ya todo está lleno de sangre los ríos no son verdes de este slime tipo cazafantasmas 2 sino que es como sangre nada de sangre verde ni se supone que es un calabozo imagínate solamente le tuvieron prisioneros extraterrestres pues que el otro se supone que era agua puerca que van las alcantarillas ocarina of time censuraron la sangre pero aquí en este juego censuraron toda la sangre que está apareciendo ahorita en pantalla toda 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 los picos el laguito todo eso lo quitaron pero pues a cuantos habrán matado para tener toda esa aquí el juego esta es una de las rolas que a mí desde el niño me cautivaba neta cuando se pone super seria así nada más con la melodía de neta es ahí donde puedes casi casi palpar la esencia de super casilvania 4 si te transmite lo que estás en este momento si y esto antes previamente o sea en nuestra época era considerado como el survival horror cabronera o sea hoy lo vemos nada más así como cualquier cosa pero estar jugando esto de niño si a mucha gente se le trajo pesadillas de esto si si nos están coordinando estas cosas no veo me voy a dar esto a ver si no como pasabas esta parte no es que deben de caer casi juntos no es que no se cortó no se cortó no se cortó déjarlas ahí van ahora sí creo que ya no se descojó nada es que salga un café no se pasan caídas no se pasan 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 se supone que esto ni siquiera lo dije pero si pone esto ni siquiera ahí está ahora sí hay cabrón o sea si es de trigger eso si es de distancia de dónde en qué parte estás parado sí no se pasan 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 que buena rola cabrón en lo más oscuro como pianista no hay protención sí te provoca te chamar ve aquí como cambian las escaleras aquí ya esas escaleras se van a romper en cualquier momento nada más como recordatorio a la gente que se pregunta por qué el Super Nintendo suena como suena y por qué el Sega Genesis también es como tan distinto en sus en su manera de cómo se escucha y cómo se componía música fíjense que el Super Nintendo son puros samples es decir estos estos tamborcitos es uno de esos samples y ese sample podría haber sido grabado de donde de donde quisieran o sea bien podría haber sido capturado de un tambor real eso lo que te permitía a ti es tener una librería de sonidos las cuales funcionan de manera distinta a un sintetizador ok entonces tú puedes cuando el Super Nintendo y Ken Kutaragi el papá de Playstation hizo el el chip de audio del Super justo esa era la prioridad que tenía o sea que este Super Nintendo estuviera libre de las limitantes que tenía un sintetizador aunque pues también la vida misma nos enseñó que que al sintetizador depende del autor el jugo que le sacan también o sea por más que por más que sea como o mucha gente considere superior a un sample pues también vean por ejemplo cómo trabajó Yusuke Koshiro en el mismo Act Racer a cómo trabaja Yusuke Koshiro en Streets of Rage 2 y puedes ver ahí justo puedes palpar como los beneficios que tenía cada uno dígate que esta parte me costaba mucho trabajo cuando era niño porque no sabía que te podías agachar y yo me iba de corrido yo lo pasaba corrido o sea literalmente yo lo pasaba agachado yo mucho tiempo lo como un speedrunner es que si parece que si te daría ahí el chingadazo ajá exacto oye y los speedrunners si se la avientan así seguido casi hasta bien cajido el speedrun de este juego está muy aquí a ver si nos echa a perder el juego uno, dos, tres, cuatro ok y el monk que aparece es random y es random es random si este es el poco de los speedrunners justamente ajá es a pinche porque ese puente como aparece y desaparece es random entonces este ¿cuál? el puente que acaba el puente de los bloques que desaparecen es totalmente random el puente te puede echar a perder un run pero ya lo he dicho ahorita me echar a perder mi hijo de hijo bueno no soy speedrunner pero me echar a perder mi hijo de hijo cubieros pues ya perdiste la cruz eso sí aquí hay una creo que está aquí abajo la cruz de tu parroquia si no mal creo que esta de abajo es una no hagaselo de menos eso nada más es esa pinche porque si es un dolor si es como enterada oye fíjate que yo hasta hace poquito me enteré de que el juego había sido mostrado a la prensa en una versión de algo que no sale en la versión final hay un enemigo el cual el cuerpo parece ser el justo el mismo que tiene la medusa que nos enfrentamos en medio del nivel 2 y esa medusa en lugar de tener la cara de medusa tenía una como como cara muy similar a lo que tendría un alien de la película de Ridley Scott y era un alien que justo se echaba un clavado al suelo y se podía como meter entre el piso o sea se metía como si fuera ahí como un gusano y eso no lo vemos o sea no lo vimos en la versión final inclusive en este screenshot que se enseña en el juego el nivel parece ser como muy similar a la cueva que vimos de las estalactitas pero como en color verde o sea ¿están experimentando con temas alienescos extraños? no pues más bien el juego tuvo prototipos que seguramente están allá afuera de versiones con contenido que no está presente en la versión final entonces eso pues imagínate los fans de Castlevania son tan tan clavados que imagínate para ellos el como poder jugar una versión alterna del de de algo tan importante como Super Castlevania 4 para ellos ha de ser un tesoro perdido cabrón pues sucedía mucho que yo a ese paso le llamo el paso chingo en buen chón que luego lo que sucedía mucho era que los screenshots que venían en la taja del juego eran pobres que ya no salieron en la versión final porque eran como betas eran como betas te salvó el pico ese de hecho así me salvó el pico porque alcancé a flotar un poco te agarraste del pico ahí está la criatura The Creature perdiste como algo finge que te pegó pero él estaba manipulando los bloques y por eso me caí oye también una de las cosas que varían entre la versión americana y la japonesa y se pueden dar cuenta de inmediato es el menú de la parte superior del juego las letras es una fuente distinta por más que se parezcan la fuente que aparece yo la verdad no lo he notado a ver si güey ah si 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 señor este es mi stage favorito del juego este nivel es increíble si y los y los fantasmas si ustedes dicen donde vi esos mismos fantasmas si ustedes van al raid de Haunted Mansion la última parte del cementerio tiene exactamente este efecto de las transparencias exactamente es más hasta el diseño es yo diría que es descaradamente el mismo y la calavera dorada siempre me hizo sentir millonario así era como no mames Simón pues agarra ahí aunque sea un bonche y métetelo ahí al pero se supone que era un tesoro maldito en los cofres estos si los los abres varias veces sale un pollo no me acuerdo exactamente cuántas veces aquí abrí y cierro si luego me acuerdo que muchas veces lo que hacía en mi versión huevona era como ya tenía el el password de mi nombre con hasta este stage nada más era entrar aquí era desde aquí ya lo acababas ya te lo aventabas este de corrido y ya era una versión mucho más corta de del juego y agarraste a chita de hecho curiosamente la hacha me sirve más la hacha la hacha es la muerte es el vampiro de diamantes la muerte está bien chingón el siguiente nivel es un boss boss no todavía no sigue la torre del reloj y ahí es donde sale la la muerte sale hacia el penúltimo este el enemigo este está increíble porque es este un guiño al primer este al primer boss ever que tiene Castlevania en cuanto entras al ajá el murciélago es el primer boss de Castlevania en la historia entonces es como ese mismo jefe pero hecho de monedas rubíes diamantes se desmorona nadie lo vamos haciendo si chingón si luego hay el pinche aire te jalas que de hecho hay un cuarto secreto el ataúd te dice venga chepaca gran idea ¿no? del stage de oro también duda lo que está inspirado en piratas del caribe sí se ve muy pirata le da falta el perrito con la llave güey oh que estuviera el perrito ahí con la llave y los otros chiflándole pero qué chido güey o sea es buena fuente de inspiración y recordemos que también pues Konami tuvo su buena dosis en contra en Castlevania en todos lados ¿no? se va armando ahí sí ahí ya nada más les falta tener a la calaverita con el pájaro con el cuervo arriba en el sombrero aguas a llorar perdón 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 ya iba traté de la esquivaste bien sí pero ahí va tu tío ¿cuál era el cuarto secreto en el de arriba? ah es cierto güey sí en las que me confundí no le hice así ¿cómo era? nada más haciéndole cierre ¿cómo es? ¿ah sí? a ver nada más que me jale obviamente ahí está ah sí que te visten de charro ahí adentro ¿eh? ya se pago ¿de dónde? ¿qué me llevó? él me sigo llevando el hacho me llevó yo digo que boomer o agua bendita fíjate que el agua no es tan efectivo aquí sí nomás avinto un chorritito no es no es la flama esta que se consume en el piso no en symphony es un rompe el juego casi casi la pinche oye lexi symphony ¿también te lo speedroneas? es que obviamente no speedroneo nada más o menos me boxe jugarlo también está bien roto ya lo tienen bien roto ese juego el de que vuelan al revés y la chingada se la manan se lo saltan todo también esa es la culpa de Konami por hacer un juego tan verga como el pinche symphony of the night los más populares son los que ya están más rotos como caer en la frente y ya está super neta sí la mayoría de juegos entre más popular más lo rompen Mario 64 es un juego más roto también le puedes pasar con 0.3 esa es la mamá ¿no? pero eso sí ya programan el juego ahí a través del input está muy cabrón eso lo hacen en Ocarina está muy cabrón sí de que manipular memoria del juego está muy cabrón para que entrenar una puerta y esa puerta lo lleven a él con Pokémon lo puedes hacer tú la hiciste con Pokémon azul rojo sí también y manipulas con los ítems manipulas con los ítems y haces saltos de menú sí es lo que el famoso Run-Grad está incorrecto ahí viene el bueno el millonario ahí viene tu tío el me desmoroner uff que si Adrián no fuera a la calle ni fuera a Musé luego sería esto por millonario por millonario está bien chido ese pinche se me hace que es el que más te ha costado Alex no me trae sí sí me has traído el H sí creo que sí le he chido por ello porque nunca lo vas a ¿no? no muy poquísimo no le puedes tirar y todavía se hace slime que grandes épocas estas ¿no? fíjate para mí en mi en mi familia en lo que pues mi se pudo de los yo diría que de los últimos juegos que me compraron me dieron en el mismo día Super Castlevania 4 y A Link to the Path en el mismo día no pero ya era un festival eso ay cómo decide y me acuerdo que hasta mis hermanos se emputaron de que yo le pidiera a mi jefa a Super Castlevania 4 porque me dijeron ese no lo presta aquí fulanito güey ¿para qué se lo piden? pero yo porque lo quiero que lo piden cabrón sí la clásica escena de reloj sí yo yo este yo el el Super lo recibí hasta la Navidad del el noventa y dos no noventa y uno creo sí sí me sí me tocó este cercano pero ya un añito pero sí tuvimos que juntarnos así mis tres carnales y yo y decir esto queremos en Navidad porque si no 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 la armada igual llegué tarde yo ya estaba cuando yo también fíjate o sea no era como que le hiciera totalmente el feo me acuerdo que de los juegos que más jugaba era Tiny Toons Adventures aún ya teniendo Super Nintendo o sea no era no era como que desconecté la consola por poner la nueva no ni madre estaban las dos puestas es que finales de NES estuvo grande sí Tiny Toons justamente Tiny Toons todavía seguía seguía uno metiéndole ahí sus horitas como en el otro jugando difícilísimo el Trenic de los últimos niveles fíjate que el Excel de Super se lo aventó así como Michael Jackson hay más aventa Moonbolt este nivel es más platforming que otra cosa el framerate se va a la chingada y eso te afecta un chingo en este nivel precisamente el problema es que siempre en Clock Tower te avientan meridos como estás platformeando veis fíjate que aquí no son tan molestas el framerate bajas manden saludos a la rama sí el framerate sí te desculpe eso es lo que te parte la mano más que las meridos si llego logro con llegar con el es fácil es fácil y luego aquí es donde te tienes que ir colgando de estos hábitos que van en su baja y el ah que eso estaba padre que podías que es muy alburero pero alargar y recortar el látigo mientras estás colgando a placer vampaya gira no hay manera de no alburiar eso pero era una mecánica padre te daba más libertad sí sí no en los otros juegos estabas limitado a hacerlo de una manera y ya cabrón y ya y a ver cómo escribas o sea hay unos hay unos improvements de unos romhacks que le metieron la posibilidad de a Trevor y a Simone Belmont de cambiar de dirección a medio aire ahora ya ves que ya ves que con el tiempo los fans pues le han dado gusto hasta hasta el más inútil ¿no? por ejemplo los que se aventaron la volvieron a traducir Chrono Trigger siendo más fieles a a la versión japonés que es medio inútil yo creo que la traducción que se aventó Ted Woolsey con Square en localizar Chrono Trigger es una de las mejores localizaciones que ha existido hasta en los nombres de Axel y Slash y todos estos aguarda más podamos sí sí así se la avienta no me pecha es que me iba a agarrar en la otra pero me pasó y a soltar el botón y perder una vida ah mira esa no la sabía ni yo no era Sánchez Lex te chingó todos preocupados y Lex 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 ¿cuándo fue la primera vez que tuviste acceso a un Super Castlevania 4? ya tarde de hecho de hecho iba a comentar hace un momento que yo estaba jugando Castlevania 3 cuando estaba todos mis amigos jugando y fue así de o sea tú tú por ejemplo el Super Nintendo cuando ya lo tuviste ¿qué qué juegos había? yo lo primero que jugué obviamente fue Mario World porque venía en el mundial y lo segundo fue Street Fighter 2 sí no es que nada competía con el Street Fighter pero yo no yo lo primero que jugué en Super Nintendo fue precisamente ahí vas otra vez es mucho terco güey no es presunción es como olvidar es como cuando está el metro lleno y mejor te esperas a que llegue hasta el final y ya te vas de acertar sí yo creo que este fue el de los primeros cinco juegos que yo jugué de Super Nintendo yo no yo lo jugué yo de hecho jugué primero Drácula no mames es muy tardío es que yo también entré tarde en Super Nintendo obviamente fue Mario sí Mario yo creo que el de todos pero así era un catálogo que teníamos compartido entre primo fue Mario Axelite A Link to the Past ahora ha sido el otro no para cuando yo jugué Super Nintendo todavía no había salido el pinche A Link to the Past estaba a punto de salir pero yo lo primero que tuve de acceso fue Mario World F-Zero y Pilotwings y yo me acuerdo que la primera vez que vi Pilotwings no podía creerlo neta no podía creerlo que existiera un juego que se viera así era así como no mames ese fue regileteado Alex Parque el regilete ahí vamos al último nivel ese sí es el borro este te va a poner interesante ahí es donde ya vamos a empezar a perder vidas Draculito te pone ahí se pone de modo aquí con tus amigos los de Symfony ¿no? sí ah sí el primer güey es un cabrón es el que a veces se me hace más difícil ¿quién? ¿don ¿don reptilo? ve nomás ve este cerdo véanlo 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 el 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 respeto le dicen es lo que tenemos prisa por acá no gran cuente esta escena es maravillosa siempre me ha gustado Castlevania y Puente cayéndose es un clásico el más difícil de pasar Puente cayendo es el de Haunted Castle de Arcaid y algún momento estás con una pata fuera de Puente porque va bien rápido la batalla y tú lo jugaste ¿en qué? ¿en Play 2? ¿el ex? lo jugué originalmente en Arcaid que de hecho mucho tiempo lo estuvimos buscando con mi hermano porque sabíamos que se llamaba Poison no sé por qué nos quedamos con la idea de ese nombre y no ya después ya investigamos y sí ya supimos que es Haunted a estas escaleras se caen si se la maman y si cuidadito si no es que es traicionera tiene timing de si ya no es porque necesitas el ítem pinche leg entonces lo mantuvieron ¿no? el de los ítems para el látigo más mamado y lo de la rola güey la rola y lo de los poder tirar varios ítems a la vez también lo mantuvieron qué chido que que se haya tenido su versión de esta rola ¿no? no 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 se podía llamar Castlevania si no la tenía cabrón y el el fíjate lo extraño es que este este nivel a mí no me parecía como un ya llegando al final o sea a mí si me hubieran puesto el calabozo se me hacía todavía más llegando al final en el orden si este es como este es como de las afueras como ay güey acuérdate que desde un toque se me olvidaron los picos si si se me fue la onda si este se siente como nivel 3 ándale como nivel 3 ahí voy ahí voy pero digo el nivel 3 probablemente no te no te tiraría escaleras ¿no? eso sí ya sería muy avanzado ni pedo les dije que aquí vamos a empezar a perder vidas déjame siento bien tú puedes aquí es donde le echamos porras muchachos nos unimos las manos es que rechina sabroso el plástico de hecho está rechinando el control así de ay cabrón no me presiones tan acá así estoy funcionando de piramita es de que la gente le gusta escuchar eso o sea el botonazo pues es como el cabrón este que hace sus unboxings sin hablar que nada más es el ruido del plástico yo creo que a la gente le provoca placer el cartoneo y el y el hielosequeo ¿qué crees? que yo siento que un videojuego con caca es por para lo que cuestan ya más vale que sí no va a llegar una época donde inclusive este el que existan videos como los de nosotros como referencia probablemente sea lo único que no sea prohibitivo para nuevas generaciones ¿no? me van a decir ¿cómo cabrón? o sea estaba en caja cabrón el juego como tenía un empaque no venía así puro cartito para que era la cama no pues imagínate cada día hay más jugadores ¿no? cada día hay más gente que que valora este tipo de juegos pues cada vez se van a hacer más caros o tal vez pasa lo que dice Artemio que va a llegar a un punto donde todos nosotros nos vamos vamos a morir y no va a ver a quien chingados le importe cabrón eventualmente suena muy triste eso esa escena de la uff ese pinche esa cortina yo la quiero la voy a poner aquí si es el se ve chigona este pinche que veo en el agua así es un dolor de huevos este en especial es un ¿cuál? ya lo tienes no pero en la segunda cuando yo le tiro el tridente ah claro ahí el problema es que es la mentalidad de un partido exacto de hecho le estoy aventando y estoy midiendo dándole los dos latigazos hasta que le estás le estás este pasando como le tengo el patrón tan medido a este cabrón ya me hicimos inclusive parece se siento como si yo le estuviera jugando porque probablemente todos hacemos la misma danza ¿no? cuando estamos peleando contra esa chingadera que se avienta ese es el que es que lo hace a madre el pato dolan y te alcanza a dar ese es el que y este no te avisa ni nada lo hacen cuatro botes pato dolan aquí si te hubiera alivianado la crucecita te alivian ahí va te dan un pollito ahorita ay cabrón y aún así se pasó y antes se aventó varias veces porque si no se me dan aquí te dan un pollito aquí te rellena todo aquí hay pollo acá hay pollo y arriba hay pollo pues si saben que te están aventando contra no esa no saben que te están aventando contra cuatro culados al mismo tiempo y luego aquí viene Donalas Don Gargola Don Gargola sí Gargoyles Quest que en symphony salen puntos sí está bien perra esa pelea y creo que es la primera ¿no? el primer que te cae de los que bueno ya cuando eres este algo luego creo que te enfrentas a ti mismo sí aquí es loco el ganger y lo que que me riza yo no me acuerdo el orden de los que yo solo quería llegar a biblioteca y escuchar esta rola esta está bellísima esta rola luego ya cuando te enfrentas a la muerte sientes que te estás enfrentando al secretario güey sí a final de cuentas es eso es la antesala siempre a Dráculon oigan te trae un chingga la rola te da un chingga un chingga Dráculon super heroica esta pinche uff y la cortina está mega majestuoso este pinche juego mucho cortineo mucha mucho mantel generalmente por siempre me mata transparente la cabrona esa ya empieza a ponerse así de güey pinches pinche acá este stringueo tenso si querían ponerte tenso digo si te querían poner tenso con esta pinche rola lo lograron cabrón vas vas cabrón ya ya está perdonó perdonó lex como perdonó que te mataran al final esas cositas eso si hubiera estado en el bucorey que te mataran después se hizo recurrente que la muerte siempre tuviera un cabrón se va aprendiendo aquí si ves el caso donde el ambiente truco lex truco eso aquellos que usan el truco cuánto pollito te aventaste te dan cruz de la parroquia te dicen órale voy ya chingatelo ya llegaste hasta aquí toma dos no le ganó a drácula pero no mames las primeras veces que los pasaba yo no sabía ese pinche no nadie nomás agarrabas el pinche pollito de al principio yo lo yo lo ese yo lo descubrí por error porque no traía no es que no traía ni energía y dije no no le voy a vencer a drácula me voy a matar me voy a matar y lo primero que pienso es como no mames ya truco en el juego ah sí ya lo congelé ya esta rola de drácula si a mí de por sí haberlo escuchado al principio del juego con la tumba de fondo me enchinaba la piel aquí ya este no en la segunda fase se escucha la rola del primer nivel dice ya basta te falta nada paz chingale que puede se ve como prende el fuego está en infeccion de operación ya están hablando por teléfono no se diles no ahorita no te has que salvar al mundo perenche aguante a ti no te pasan tus streams este alacrán de teléfono no pero siempre pasan los de los tamotes y las acá siempre pasan patrullas y siempre a la misma hora güey o sea eso es este esta rola güey si güey ya como haciéndote es tu tema cabrón es chingale vete chingón ya ahí está pero no sé por qué siempre después de dráculas no mames ahí viene ahí viene la segunda transformación y no aquí no pelas no pues es que este juego antes literalmente de hecho el juego te está premiando y te está diciendo sabes que ya le chingaste sabroso ya está ya échatelo no te habías chingado cuatro cuatro jefes qué es esa dejada ahí como de paseando al perro paseando el perrito sí güey paseando el perrito es paseando el perrito pero fíjate sí parece que se sale de la pantalla el ático sí parece güey esa rola es más perdón si se mete el audio pero le voy a subir muchachos de tanto que clásico clásico final ¿no? de Cataluña siempre 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 así de culera está la portada de del de del de Super Famicom sí sí está que ahí les vamos a hacer una comparación del de Super Famicom y el de el Super Nintendo americano para que vean las diferencias ahí les pasamos una una captura uff John Furano ¿un fulano? la primera camada de juegos de Super Nintendo siempre tenían este tipo de de final de final Super Mario World Mario World es muy parecido Mario World donde te recordaban así a toda la aventura que te acabas de chingar pero como en poses muy perras que de repente uno decía no mames que se lo chingó con latillito de cinto ¿no? así ahí le pegó eso era ahí a huevos sí es un madrazo eso era muy de hecho en en Bucky O'Hare el final es muy parecido también que tú lo tienes pinche millonario güey sí ¿cómo les parece tener tantos juegos eso sí lo puedes pirragar escállatele escállatele no te mordiste la lengua cabrón siempre dicen no este ese deberíamos de jugarlo si Bucky O'Hare si nosotros no podemos no lo tenemos güey los gustazos güey creo que por ahí yo también lo tengo luego lo traigo creo que por ahí por ahí ha de saber el lugar exacto donde lo tiene pues está entre los juegos de NES con KK por ahí sí es el programador este y viene mi programmer también pues yo eran equipos neta muy muy molitos te aseguro te aseguro que si había alguna persona en YouTube que se ha de chingar todos los jefes con latillito ah claro sí esa categoría se llama low percent ok es este no agarres nada güey así con lo menos posible pásalo sí y esa categoría se llama low percent y es muy popular de hecho en varios juegos sí es una manera muy interesante de de justo viste ahí esos pisos son es piso este Prince of Perth de hecho era muy famoso acabarse Megamas y la armadura solamente con los este con los pies con el dash sí y es porque es inevitable agarrarlo aunque hay un password para ah sí hay un password para saltártelo oigan este es uno de esos juegos los cuales desgraciadamente no han sido muy bien preservados y desgraciadamente la única plataforma en la que ha visto un relanzamiento ha sido Virtual Console de Wii de Wii y de 310 pero lo chido está disponible muchachos para que ustedes lo jueguen en su Wii ya no ya Appellation pero está en Wii U y está en 310 y en en Classic o que se esperen a la Castlevania en el Nintendo Classic está también no pues yo creo que la la pueden jugar ahí en el tal cual en el Super Nintendo Classic Edition probablemente sea la manera más fácil esa rola me fascina me enchina la piel me recuerda justo a las a las buenas épocas oye también veíamos a Taro Kudo en la música quien este veríamos en en sus trabajos cosas muy perras él se aventó todo el el diseño de de este nada más ahí nada más o sea la la mano justo eso es muy Konami hacer eso en los finales siempre si se aventó diseño de juego o sea no solo se aventó la música sino que hacía diseño y se aventó los juegos de 10 de del Tingle órale que extraño si güey también se aventó el diseño de Mario & Luigi Superstar Saga se aventó este Super Mario RPG música este pues es el codirector de Paper Mario Color Splash ah ok ah bueno bajó bajó el 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 currículum si ocurre ah Color Splash es muy bonito ese juego pero a mi a mi si se me hace muy interesante lo arriesgado que es Color Splash no sé si me lo tiene Diego no consíguenlo güey porque esa madre si es este juegos cuando luego tienen poca fama se escasean y se vuelven difíciles de cocer si pero si lo tengo pero no sé si lo tengo yo se lo preste a Diego también este un un mira eso super heroico así esa imagen el arte eso como para tener un pinche cuadro en tu sala el arte americano es precioso es de Tom Dubois el mismo cabrón de toda la vida estaba las ilustraciones perrísimas de las portadas de Super Nintendo y la neta es que el trabajo que se aventó es magnífico cabrón la portada del portado es otro pedo esa portada muy bien pues que sigue en Castlevania Jutman ya veremos ya veremos que sigue no manches va a pasar oye muchas gracias aquí a la lacran por habernos acompañado muchas gracias por invitarme gracias también al éxodo gracias por la invitación ya se ha hecho muy buena de estar viniendo al Block Carnival ya me ha gustado mucho no sería lo mismo sin ti Block Carnival también tierra nos estamos viendo muchachos en el próximo episodio Jutman ya se acerca el Symphony of the Night se acerca se acerca sinfony viene sinfony viene 64 chino rondo y también este seguramente por ahí tendremos Portrait of Ruin Aria of Sorrow Dawn of Sorrow yo es que le entro a Portrait eso es todo eso es todo a la cara aquí nos vemos para Portrait of Ruin pero recuerden la serie de Castlevania Block Carnival es traída a ustedes gracias a los Patreons a los Patreons gracias Patreons por todo y pues nos vemos cuídense mucho yo soy Asher y por supuesto pon al lado y por favor